Amalia Pérez ganó la primera medalla de oro para México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La atleta mexicana lo ganó en la categoría de halterofilia femenina menos 61 kilogramos. Pérez, con un peso de 58,86 kilogramos, consiguió levantar 131 kilogramos. Así, derrotó a Ruza Kucieva, de Uzbekistán, que ganó la medalla de plata levantando 130 kilogramos, y a Luzie Jike, de Nigeria, que ganó la medalla de bronce levantando 127 kilogramos. Amalia Pérez, junto con Juan Diego García, fueron los atletas encargados de portar la bandera mexicana durante la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos. Amalia Pérez es una de las mejores paralímpicas de la historia. En Tokio le espera su sexta participación en los Juegos. No se ha bajado del podio desde su debut en Sydney en el año 2000. El levantador de pesas de Ciudad de México ya ha ganado cinco medallas en los Juegos Paralímpicos. Las dos primeras fueron medallas de plata en Sydney en 2000 y Atenas en 2004, y las tres siguientes fueron medallas de oro en Pekín en 2008, Londres en 2012 y Río en 2016. Enrique Alvarado, su marido, es también su entrenador desde 2002. Amalia nació con artrogriposis congénita, una enfermedad que afecta a la fuerza muscular de las piernas. Amalia nació con artrogriposis congénita, una enfermedad que afecta a la fuerza muscular de los Juegos Paralímpicos. Amalia nació con artrogriposis congénita, una enfermedad que afecta a la fuerza muscular de los Juegos Paralímpicos. Gracias.